Maribel Guardia es quizá una de las mujeres más sensuales y con mejor cuerpo en la industria del entretenimiento. Y es de esperarse, pues lleva años con una dieta balanceada y una rutina de ejercicio que pocos podríamos hacer. Recientemente esta hermosa costarricense nos impactó con sus envidiables, largas y tonificadas piernas en un divertido video que subió a su Instagram. Por supuesto, no es la primera vez que esto sucede. Todos los que seguimos a Maribel en redes sabemos que ella es la reina de las publicaciones, pues nos deslumbra con su belleza y talento cada vez que sube algo. Como hace poco, que pudimos ver sus sensuales pasos de baile y lo bien que Maribel se mueve al ritmo de la música. Pero bueno, ¿y cuál es este video donde enseña las piernas? Por si te lo perdiste, te lo vamos a mostrar. En el clip podemos ver a Maribel Guardia acostada y relajada con un outfit bastante cómodo, unos shorts negros, playera blanca y chamarrita. Poco a poco se van viendo las piernas de la modelo, seguido del audio de la famosa serie de televisión La Pantera Rosa. El video, además de sexy, también es chistoso, pues a medida que el presentador le hace preguntas a Maribel del tipo, ¿no le importa pensar que está perdiendo el tiempo? Podemos ver como la cara de preocupación de la actriz va en aumento. Seguro que si lo ves te va a sacar una risita. Y si no, no te preocupes. Este no es el único video chistoso o divertido que la linda actriz nos regala a través de redes sociales. Solo es cuestión de estar muy pendiente de sus publicaciones. ¿Te gustan los posts de Maribel Guardia? No podemos negar que la modelo hoy en día es la reina de Instagram y que acierta con cada cosa que comparte en la plataforma. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu publicación favorita de Maribel Guardia. Y no olvides que si quieres estar al día con todo lo que sucede en la vida de tus artistas favoritos, puedes visitar EstrellaTV.com EstrellaTV.com